1. Lista de presentes. 2. Modificación del coro legal. 3. Instalación de la sección. 4. Lectura del acta anterior. 5. Presentación y en caso de aprobación del cabildo para aprobar pensión al ciudadano Roberto Maciel Barajas, empleado del H. Ayuntamiento, adherido al Sindicato Único de Empleados al Servicio del Municipio de Apatzingán, Suezma. 6. Presentación y en su caso aprobación del cabildo de la jubilación del ciudadano Jotainés Luna Calderón, empleado del H. Ayuntamiento, adherido al Sindicato Único de Empleados al Servicio del Municipio de Apatzingán, Suezma. 7. Presentación y en su caso aprobación del cabildo de las minutos 296 y 311 emitidas por el Congreso del Estado de Michoacán. 8. Asuntos generales. En asuntos generales tenemos asuntos generales. 9. Cierre de la sesión. Si están de acuerdo con el orden del día, aquí señalado, favor de manifestarlo levantando su mano en señal de aprobación. Se aprueba. Secretario, favor de dar cumplimiento al primer punto del orden del día relativo a la lista de presentes. Gracias, señor presidente. Presidente municipal, licenciado José Luis Cruz Lucatero. Presente. Síndico municipal, ciudadana Erequira Yuridia Ramírez Alvarrán. Presente. Regidor Javier Iván Santa María Granados. Presente. Ciudadana Juan Casucena Álvarez Chávez. Regidor Juan Romero Gil. Presente. Regidora María Eugenia Mora Torres. Presente. Regidor Rogelio Cuevas Aparicio. Presente. Regidora Desirela Galván Pineda. Presente. Ciudadano Héctor Miguel Pasayo Cuevas. Regidor. Presente. Regidora Sintia Fernanda Saravuz Hernández. Presente. Regidor David Huerta Flancarte. Presente. Regidor José Alejandro Contreras Murillo. Presente. Regidora Verónica Ayala Buenrostro. Presente. Regidora Silvia Teresa Lázaro Bejarano. Presente. Nos tenemos coro legal, señor presidente. La sesión puede continuar. Gracias. Existe coro legal. Se declara formalmente instalada la sesión y a continuación se da cumplimiento al cuarto punto del orden del día que es la lectura del acta anterior. Secretario, por favor. Sí, señor presidente, yo aquí quisiera que sometiera a la defensa de esta lectura del acta anterior, es la del 18 de diciembre del 2019, que tiene que ver con el POA del municipio, así como el de Itapapa, que está asignada por los compañeros del ayuntamiento. ministra de lo anterior, someto a su consideración la aprobación de la despensa del trámite del acta anterior, quien esté por la afirmativa, por orden de la otra suma, señal de aprobación de esta. Se aprueba. Muchas gracias. En cumplimiento al quinto punto del orden del día, presentación y en su caso aprobación del cabildo para otorgar flexión al ciudadano Roberto Macías Barajas, empleado del año que también fue adherido al sindicato único de empleados al servicio del municipio de Almanzincán. Se somete a su consideración tal punto en mi estudio que también ya fue analizado en la sesión previa de trabajo que se tuvo en el área de cabildo. Quienes están de acuerdo con ese punto? Yo no. Si nada más antes, señor presidente. A ver, señor presidente. Si nada más para puntualizar que en el punto de análisis que se hizo de este número de empresa, fíjense, la pensión para Roberto, hubo un acuerdo de los compañeros que se le otorgar el 60 por ciento de lo que es la pensión. Nada más para que quede circulada en el acuerdo. El síntoma de vida nota del 60 por ciento. Quienes vayan por la afirmativa a favor de levantar su mano en el señal de aprobación si no hay otra intervención. Procedemos a la votación. Quienes van por la afirmativa. Gracias. Se acuerdan. A continuación, procedemos a pasar al sexto punto de orden del día que tiene que ver con la presentación y en su caso, aprobación del cabildo de la jubilación del ciudadano Joteinés Luna Calderón, empleado del H. Ayuntamiento, adherido al Sindicato Único de Empleados al Servicio del Municipio de Atacimé. Igual que el punto anterior, ya fue revisado y analizado por todos ustedes en la sesión previa de trabajo. Si hay alguna intervención antes de proceder a someter a la aprobación o a la afirmativa negativa de este punto, está abierta la posibilidad. Sometemos a su consideración, a su aprobación, este punto de acuerdo. Quienes vayan por la afirmativa, a favor de levantar su mano en tal señal. Se aprueba. Gracias. Dando cumplimiento al séptimo punto del orden del día, presentación y en su caso, aprobación del cabildo de las minutas 296 y 311 emitidas por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. Al respecto, también fueron ya revisadas por todos ustedes tales minutas y si hay alguna intervención al respecto antes de proceder a someterlas a su consideración, está abierto el espacio. Procedemos entonces a someter a su consideración la aprobación de estas dos minutas, la 296 y 311. Quienes vayan por la afirmativa, a favor de levantar su mano en tal señal. ¿Se aprueba? Gracias. Ahora pasamos al octavo punto del orden relativo a los asuntos generales. No existiendo asuntos generales en esta sesión, damos por concluida esta sesión sobre el cabildo, siendo las 12.54 horas del día 9 de enero del año 2020. Les agradezco su presencia y feliz año para todos los presentes. Que sea un año de mucho éxito, de mucho trabajo y salud, que es lo fundamental.